Este 11 de enero se abrió oficialmente la conmemoración del centenario del nacimiento del juglar Emiliano Zuleta Vaquero, la cual se llevará a cabo con actos especiales organizados por la gobernación del Cesar, con el fin de destacar y reconocer el aporte de los juglares a la cultura regional. Este personaje fue una verdadera institución en el folclor vallenato, este personaje fue una verdadera institución en el folclor vallenato, uno de los primeros miembros de la dinastía Zuleta. De su descendencia no es necesario hablar, pues la grandeza de sus hijos y nietos ante el folclor vallenato es de reconocimiento nacional. El viejo Emiliano, a quien sus contemporáneos llamaron siempre Emilianito, nació el 11 de enero de 1912, fue un compositor, acordeonero y cantante popularmente conocido como el viejo Mille. Dentro de los preparativos para recordar este natalicio durante todo el año, se anuncia la estructuración de un producto turístico llamado Ruta de la Gota Fría, que el gobierno departamental presentará ante el Ministerio de Cultura para su consolidación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!